Presentamos Wix SEO Wiz. Ahora es más fácil hacer que te encuentren online. Solo responde algunas preguntas sobre tu página web, sigue tu plan personalizado y consigue un posicionamiento más alto en motores de búsqueda como Google. Para empezar con tu plan de SEO, entra a tu cuenta en Wix.com, haz clic en Aparece en Google y completa tu información. Escribe el nombre de tu negocio o de tu página web, de la misma manera que las personas lo harán cuando te busquen en Google. Ahora agrega tu ubicación para que tu página web aparezca en los resultados de búsqueda locales y tus palabras clave. Estas son las frases que describen tus servicios. Este parámetro es de gran ayuda cuando las personas no conocen el nombre de tu negocio, pero están buscando un servicio específico. Enseguida tendrás un plan personalizado de SEO diseñado especialmente para tu página web, basado en la información que agregaste. Puedes ver fácilmente tu lista y tus logros. La lista te servirá como guía para ver paso a paso lo que tienes que hacer, por qué es importante y cómo y dónde hacerlo en el editor de Wix. Por ejemplo, para agregar el título de SEO de tu página, entra a Páginas, elige una y haz clic en SEO. Actualiza el título basándote en las recomendaciones de tu lista. Esto es lo primero que ven las personas cuando te encuentran en los resultados de búsqueda. En la parte inferior, puedes consultar la vista previa en Google. Asegúrate de ir guardando tu página web mientras haces cambios y públicala cuando estés listo. Después, regresa al Wix SEO Wiz y haz clic en Actualizar para ver tu nueva lista y tu progreso. Puedes indexar tu sitio en Google con un solo clic. Recibirás una notificación y un email informándote cuando tu página web esté en las listas. También puedes dar seguimiento a tus logros aquí y ver cómo vas avanzando. Miles de usuarios ya usan el Wix SEO Wiz para tener un mejor posicionamiento en Google y hacer que su negocio sea encontrado online rápidamente. Estar bien posicionado en Google puede tomar tiempo, pero el Wix SEO Wiz tiene todo lo que necesitas para lograrlo. Empieza a usar el Wix SEO Wiz hoy mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!